Hola a todos y bienvenidos a este vuelto a un video del canal, estamos aquí una vez más hemos revisado un mapa minecraftiano, en este caso sería un mapa que se llama el templo del tiempo que está basado en el videojuego de Legend of Zelda Ocarina of Time que es uno de los videojuegos más conocidos, pues prácticamente mi videojuego favorito y tal por cierto acabo de tomar una captura de pantalla, aquí se muestra no, en texto, si, este realmente no tengo ni idea de por qué fue por accidente, por aquí, creía haber visto un patito bien, este, el templo no está exactamente terminado, o sea, por fuera sí, pero no tiene todas las estructuras por dentro, pero igual la verdad mola bastante por cierto, estoy jugando con los mods de Waka Island porque es que quería tomar uno de estos pedestales para ponerlo ahí a donde va la espada y tal, este, se supone el chico dijo que con un, que con bloques de comando, oh, yo pensé que esto era alfombra, no sé si esto es alfombra y aquí después, ok, y aquí hay iluminación, sí exacto, me gusta tal como lo hizo, o sea, iluminación en los bordes y tal, solo que con los shaders, pues no se, no se aprecia muchísimo sólo la iluminación porque es que realmente se ve muy poco, y aquí más iluminación y me gusta eso porque hay un degradado, por ejemplo, si yo quito los shaders yo creo que sí se ve mejor, y subo el brillo al máximo, y si pongo los shaders, Zeus, no, 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 ah, eran estos, eran estos, y ahora quito el brillo que igual, este, la verdad no cambia mucho con eso de los shaders y tal, y se van degradados, bien, este, si, tal y como decía, el chico había dicho que con bloques de comando había puesto la espada ya, o sea, así tipo pedestal, que se viera de esta manera, solo que cuando yo abrí el mundo, pues no se veía, así que, por eso estoy usando este mod, realmente no me acuerdo como se llama este mod, pero igual, creo que se llama, ah, ay no me acuerdo, a ver, podría checar esto rápido, pero es que tampoco sé si este va a ser el nombre, eso, uy, creo que es este, un mod, y si no, es el de la decoración, como se llama, no, 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 ay Dios, no me acuerdo como se llama, bien, solo busquen este, sword pedestal y tal, y lo van a encontrar, este es un bloque de esmeralda, este es un bloque de piedra roja, este es un bloque de lápiz 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 lápiz, por si se preguntaban, porque es que la textura cambia, bien, ok, y aquí entrarías, y pues prácticamente aquí estaría la espada y tal, solo que aquí hay una slab, debería poner otro para que esto si se pudiera poner porque si no va a quedar flotando y tal, bueno este slab, entonces pongo otro y aquí pongo la espada, entonces tu vienes, la ves, la recoges, punto final y tal, de hecho en Wakai Lands este mod lo puse solo por The Legend of Zelda, osea realmente no es un mod de The Legend of Zelda pero me gusta porque puedes poner las espadas y tal y pues eso la verdad mola bastante, y la dejo, y bien pues prácticamente esto sería todo, les voy a dejar en la descripción el link de descarga del mapa y también el link del foro para que apuntuen al chico que acaba de subir su mapa hace como unas 3 horas y tal, bien pues prácticamente esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticias, hasta la próxima y adiós.